Y en este día el alcalde Javier Nava Palacios anunció el paquete de obras públicas para este 2019 precisamente en donde dijo que no se harán obras a contentillos de una sola persona ni con sobreprecios. Muchas gracias por ayudarnos a rescatar San Luis. La verdad es que, como bien lo dice el ingeniero, tenemos una ciudad hermosa. Lo que ha sucedido es realmente preocupante porque durante muchísimos años se dejó de invertir en la ciudad. Este desgaste que tenemos de las vialidades, pues también hay que decirlo, no se puede resolver en algunos días. Tenemos que iniciar, como ya lo hicimos, y gracias ingeniero Uribe por todo el trabajo y el esfuerzo que se ha puesto para que no sean uno o dos o tres contratistas consentidos de la administración, sino que esto se abra a un mucho mayor número de empresas que trabajan aquí en San Luis, que quieren seguir haciendo las cosas bien y que a través de la obra pública nosotros también es una responsabilidad de los gobiernos reactivar de alguna manera la economía de nuestra ciudad. Y para eso tenemos que empezar a invertirle aquí. Ya lo estamos empezando a hacer como esta. Hay muchísimas otras obras que tienen que ver con bacheo, que tienen que ver con repavimentación de calles y que le vamos a seguir metiendo. Y que todos también los gobiernos de San Luis sepan que ese dinero que pagan con sus impuestos se está haciendo bien. Aquí no hay de cómo nos arreglamos y quién le entró. Aquí es el constructor es el que tiene la responsabilidad y les pedimos de verdad que sea un trabajo de absoluta forma.